Perú Yo soy un niño estudiante Me gusta cantar con mi gente Pero no descuido mis clases Siempre voy a mi colegio Con los que tengo lenguaje, con más de geografía Con miércoles matemáticas y otros cursos también El cambio sábado y domingo Me junto con mi pandilla Alegremente cantamos Esta es tuya mi amigo El cambio sábado y domingo Me junto con mi pandilla Alegremente cantamos Esta es tuya mi amigo El cambio sábado y domingo 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 Pero no descuido mis clases Siempre voy a mi colegio Con los que tengo lenguaje, con más de geografía Con miércoles matemáticas y otros cursos también El cambio sábado y domingo Me junto con mi pandilla Alegremente cantamos Esta es tuya mi amigo El cambio sábado y domingo Me junto con mi pandilla Alegremente cantamos Esta es tuya mi amigo El cambio sábado y domingo